José Manuel, es de la gente que desde su despacho de la Alcaldía, con todo tu equipo, Tofi, más estáis contribuyendo a que esta región no pierda un tren. Y espero que el tren, además de la Sagra y de Illezcas, sea una realidad con la capital de España y que sea de los grandes objetivos metropolitanos que se plantea el Gobierno de España. Evidentemente va a ser difícil en estos presupuestos, pero va a ser inevitable en los siguientes. Eso junto con el tercer carril de la A42, que como es evidente y llevamos diciendo desde hace años, va a terminar siendo un auténtico clamor. Se liberalice o no la A41, que también la reclamamos.